Música Me llamo María Victoria Aceves, soy natural de Frumals, un pueblecito pequeño de Segovia y soy misionera comodiana, muy contenta de ver esta vocación misionera. He estado más de 40 años en la República Centroafricana y entonces, pues nada, muy contenta de estar allí. He hecho una vida, la mayor parte de las misiones, pues lo que más hacíamos, lo que más hacía yo era la animación rural. También iba mucho la formación de mujeres, una formación integral de la mujer. Hacíamos también catequesis. Bueno, todo lo que se podía en los poblados, nos trasladábamos otra hermana y yo desde el martes o miércoles hasta el sábado y compartíamos todo lo que podíamos con la gente, también pastoral, como la formación de catequistas, de los catecúmenos y esa era la mi realidad en los primeros poblados que estuve al principio. Después en la otra zona, que pasera en la zona de los pigmeos, es una zona tropical, que hay una selva inmensa y allí he estado los últimos cinco años y allí lo que más teníamos era la enseñanza y también la sanidad. Y también nos ocupábamos de la pastoral. Estos son unos pueblos que lo que más intentábamos era formar líderes y responsables para que ellos mismos puedan formar a todos estos grupos de ellos mismos, porque si salen ya maestros los pigmeos, así no tendrían que ser explotados por otras tribus que se les consideran inferiores. Y también en la sanidad y desde luego una realidad muy distinta a la de aquí, con una vida muy sencilla, más pobre, pero la gente lo que tiene es una forma de compartir, una acogida muy grande, una alegría. Y esto pues que lo he vivido con una intensidad grande y muy contenta de estar aquí. Y el lema que dejaría, que me impacta mucho, es lo que nos decía San Daniel, con vos de nuestro fundador, salvar África, por medio de África. Entonces es lo que intentamos nosotras, formar líderes y responsables para que ellos puedan llevar adelante toda esta situación en la que están viviendo y puedan ser ellos responsables de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!